Y por fin, ya comprendí quién soy y lo que hago aquí. ¡Eres un juguete! ¡No puedes volar! No puedo creer que de volar no tenga el poder ni los cielos cruzar como un ave volar y volar. ¡An infinito y más allá! No podré navegar nunca más. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.